Mi alma te llama Mi alma te llama Ay mami, 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 escúchame mami, mami, escúchame mami, mami, mi corazón, los palabras de mi corazón, 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 tú no ves, tú no ves, no mami, mami, tú eres, ay mami, ay mami, tú eres mi alma Ay bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!